Hola mi gente, les saluda Jessica de Jessy's Garden. En el blog de hoy para Vida de Nosotros decidí que voy a contestar las 5 preguntas que más frecuentemente me hacen las personas que siguen nuestras páginas de Facebook y de Instagram. No te lo pierdas porque estaré contestando preguntas que tanto tú como otras personas me han estado haciendo referente a Jessy's Garden. No olvides seguir a Jessy's Garden en Facebook e Instagram, darnos like tanto a Jessy's Garden como a Vida de Nosotros. También suscríbete en la página de Vida de Nosotros en YouTube. Como les mencioné anteriormente, hoy estaré contestando preguntas que el público me hace frecuentemente con respecto a Jessy's Garden. Una de las preguntas que más me hacen es ¿dónde están ubicados? Pues Jessy's Garden como tal, no tenemos un local donde nos puedan visitar con un horario fijo. Jessy's Garden más bien es un concepto. Por lo tanto, nosotros nos movemos a diferentes ferias agrícolas, mercados agrícolas. Pero también, para quien quiera saber dónde estamos ubicados, nos encontramos en Luquillo. A las personas que estén interesadas en visitarnos para adquirir alguna planta o recibir algún consejo, pues quiero que sepan que se comunican conmigo a través de mensajes de texto al 787-605-7948. También me pueden enviar un mensajito al inbox en mi página de Facebook o de Instagram de Jessy's Garden. Y yo con gusto les dejo saber qué días tengo disponible, nos ponemos de acuerdo y nos visitan. Otra pregunta que me hacen frecuentemente es ¿qué tipo de matas tengo disponible? Pues quiero que sepan que hay diferentes matas o plantas que en Puerto Rico le llamamos matas. Entonces, tengo bromelias, suculentas, tenemos árboles frutales, tenemos diferentes hierbas aromáticas. Ejemplo de las plantas que tenemos ahora disponible en gran cantidad, pues una gran variedad de bromelias y suculentas, como mencioné. Pero de los árboles frutales, pues tenemos, o plantas, tenemos papaya, tenemos plátano, tenemos albahaca, tenemos pimientos, tenemos ají, tenemos gandules y varias plantas aromáticas, como lo son el cilantro, el recao, etc. Para la lista de los productos disponibles, también nos puedes contactar o si estás buscando algo en específico, pues nos dejas un mensajito y te decimos si lo tenemos disponible y te damos el precio y cómo podemos hacer para hacerte llegar esa planta, porque también si son plantas pequeñas, hacemos envíos por correo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico a los Estados Unidos. Muchas personas también me han preguntado si tenemos frutas para las ventas o vegetales. Pues sí, esto, cuando tengo frutas o vegetales disponibles, lo que hago es que pongo un post en la página de Jessy's Garden y le doy share en la página de Vida de Nosotros, diciendo las frutas o vegetales que tenemos disponible para la venta. Otra de las preguntas más frecuentes es si damos clases o seminarios. Pues Jessy's Garden estuvo un tiempo dando diferentes talleres, pero ahora estamos ofreciendo servicios a ya sea escuelas, centros comunitarios, fundaciones sin fines de lucro. Ustedes se comunican con nosotros y podemos coordinar un taller, ya sea de huertos caseros, de hacer pesticidas que sean eco-friendly, con productos naturales que no hagan daño al ambiente, y diferentes talleres. Según usted pida, nosotros lo complacemos. Y por último, también las personas nos preguntan si hacemos servicio de landscaping o jardinería, etc. Sí, esto hacemos estimado gratis, esto en el área este de Puerto Rico. No puedo llegar a toda la isla porque es un poco difícil, pero sí, muchas personas me envían las fotos de donde quieren hacer su jardín. Yo les doy recomendaciones y pues utilizamos muchas de las plantas que tenemos disponibles. Esto lo cual le crea un cierto tipo de ahorro al cliente, ya que no tengo que comprarle plantas a otra persona. Y sí, hacemos a pequeña escala, todavía no nos hemos movido comercialmente, pero sí, en hogares y en oficinas pequeñitas hacemos tantos jardines interiores, huertos caseros, o jardines en las partes del frente de la casa, o algún gaserito que tengan. Y también hay personas que nos compran las matas y nosotros, o las plantas, y les damos los consejos de dónde las pueden sembrar y cómo pueden ponerlas bonitas en su hogar. Pero para cualquier pregunta que tengan, déjenos un comentario. Si tienen alguna sugerencia de temas que podemos hablar en los próximos blogs, por favor, también déjenos un comentario. Si te gustó el video, compártelo, dale like. Y recuerda seguir a Jessy's Garden y a Vida de Nosotros en Facebook y en Instagram. Vida de Nosotros también está en Twitter. Y suscríbete a la página de Vida de Nosotros en YouTube para que puedas recibir las notificaciones. Cuídense, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!